Tu sonido es el más claro sentimiento El espejo del amor y el desamor Y dibujas con tus notas tantos sueños Convirtiendo en realidad una ilusión Tu que entiendes la nostalgia de mi vida Y adivinas lo que hay en mi corazón Tu que has visto tantas lágrimas rodando Hoy te quiero dedicar esta canción Acordeón Ladrón de mis suspiros Acordeón Cupido enamorado y soñador Alcánzame la estrella más lejana Y un poquito de su amor Acordeón Ladrón de mis suspiros Acordeón Amigo siempre fiel y buena ley Yo sigo enamorado De tus notas Y también de esa mujer Tú que puedes rebasar cualquier distancia Llévate un pedazo de mi corazón Por si encuentras a ese amor que yo he perdido Haz que vuelva cuando escuche mi canción Acordeón 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 Ladrón de mis suspiros Acordeón Cupido enamorado y soñador Alcánzame la estrella más lejana Y un poquito de su amor Acordeón 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 Ladrón de mis suspiros Acordeón Amigo siempre fiel y buena ley Yo sigo enamorado De tus notas Y también de esa mujer Alcánzame la estrella más lejos Y también de esa mujer Y también de esa mujer